Buenas tardes, hasta aquí, y eso, ¡alga, alga! ¡Gracias! ¡Ey, que amando! ¡Ya no iba a llorar! ¡Otra vez salió! ¡Dio, yo le insisto! ¡Déjame pasar! ¡No hay que visitar a mi mujer! ¡Dio, yo le insisto! ¡Déjame pasar! ¡No hay que visitar a mi mujer! ¡Con mucho cariño esta canción! ¡Y para todos los corazones enamorados! ¡Esta cantor se decidirá en el día del amor! ¡Así estaremos cantando aquel bosque de mi hermosa cantor! ¡Y en mis salgarrotos! ¡Ayúdame a compartir! ¡Gracias! 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 Señor! ¡Gracias! 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 A ver, vamos a enviar saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra página y también de página de Miguelito Salas. Saludos desde La Oroya para Alejandro Mendoza, para Silvia Alcida Morales, para Pazniñita Sonco, Renecita Sánchez, con mucho cariño, para Ronald Albetrán, para Lumier Valdivia, para Ceri Quispe, para Elvis Freddy Gutiérrez, para Olga Calderón, para Engracia Palomino, mucho cariño, para Alejandro, Selly Falcón, para Guillermo Arieta. ¿Ok? Ahora vamos a... vamos a ceder los... los encantos de Miguel Salas porque también va a cantar. Así es que aprovechen y enviar sus saludos porque vamos a seguir nosotros mandando saludos, enviando saludos a todos ustedes. ¡Vamos Miguel! ¡Paz! Tomando cerveza, yo te encontré así... ¡Paz! Casi borrachito, me enamoré de ti... ¡A la media pares! ¡Haz! 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 ¡Gracias!